Vamos a hablar de la asistencia a carga y equipaje. Primero hablaremos de lo que es un elemento unitario de carga o ULD, que es Unit Load Device en inglés, que puede ser un pallet o un contenedor o un iglú. Son elementos con unas dimensiones estándar que hacen que sea más fácil cargar y descargar un avión y por lo tanto lo hacen más barato. Luego tenemos, veremos los cacharros para manejarlos, pues una plataforma elevadora, un transportador de ULDs, un carrito para portar ULDs y luego los tradicionales camiones, porta equipajes y cintas transportadoras de equipaje para equipaje que va suelto, que no va en contenedores, y los carros y luego los tractores que los acarrean. Vamos a verlos. Mirad, aquí tenéis, vamos a ver primero, aquí os tengo buscado en Wikipedia lo que son un ULD, que es un contenedor o pallet para cargar equipaje y mercancías en aviones de fuselaje ancho y en algunos de fuselaje estrecho, que tiene unas medidas determinadas, vale, y aquí tenéis los tipos, pues con el volumen interno, cuatro noventa metros cúbicos, tres cuarenta, son, tienen la forma de el compartimento de equipajes del avión, algunos de medio compartimento, otros de compartimento con un complejo, y pues aquí tenéis paredes y contenedores, los contenedores pueden ser contenedores o lo que se llaman también iglus. Vamos a ver, aquí tenéis, por ejemplo, un contenedor de, este es de fuselaje completo, será un tamaño de estos, vamos a volver aquí, pues tenemos aquí de anchura completa, equivalente a dos L de tres, podría ser ese, y aquí tenemos un un camión con varios contenedores de medio fuselaje, fijaos que estos tienen sólo medio fuselaje, con lo cual puedes coger este medio y llevarlo de un avión a otro en un transfer muy rápidamente. Vamos a seguir, aquí tenéis el formato paleta, vale, que eso es un palet con una red para cogerlo, y aquí tenéis pues otro L de formato contenedor o uno formato igloo, que es pues como, en vez de ser plano por un lado tiene por todos los lados una forma así para meter las maletas. Bien, esto se puede cargar, los palets o los contenedores se pueden utilizar una plataforma elevadora para grandes volúmenes, fijaos aquí, esto es un avión militar, pero bueno, esto puede ser un palet para un avión de carga civil, y aquí tenéis, por ejemplo, transportadores de ULD, fijaos que tiene aquí una zona para poderlo centrar fácilmente, que se mueva en varias direcciones, y luego uno para cargar y descargar, y esto es un transportador que además es plataforma elevadora, y aquí veis como están cargando un 7 o descargando un 747 con distintos tipos de contenedores que van en su bodega. Aquí tenemos el carro porta ULD que lo ha arrastrado un tractor, aquí veis también, normalmente tiene unos rodillos para meterlos lateralmente, luego unos topes para que aguantarlos y luego que no se vean para adelante o para atrás, y luego ya pasamos a los carros de toda la vida, un carro porta equipajes arrastrado por un tractor, aquí tenéis las maletas, lo habréis visto seguramente en muchos aeropuertos, aquí tenéis un carro porta equipajes autónomo, que pues lleva, pues para pequeño volumen de equipaje, como un avión regional como este, pues puede llevar un carro que no hace falta que vaya arrastrando nada, y aquí tenéis un tractor arrastrando cajas de, posiblemente de mercancía o de correo, aquí hay varias más, lo único es para que se viera el tractor, hemos acercado la foto. Y esta es la cinta, una cinta transportadora, aquí tenéis un carro porta equipajes de otro estilo, de los que van cerrados y por aquí descargan las maletas que van sueltas y las van subiendo en los carros porta equipajes. Bien, con esto termino este polimedia.